pero estudiante de posgrado y luego ser un narcotraficante promiscuo por noche pero tres meses antes de finalizar mi doctorado fui expulsado de mi escuela entonces mis padres fueron de Chicago a Louisville donde yo iba a la escuela de odontología y yo pensé que ellos iban a pelear para que yo me quedara en la iglesia él era el dentista y me iban a decir que me quedaran en la escuela eso lo quería un buen padre chino, ¿no? pero sorprendentemente mi madre le dijo al arquitecto de la universidad le dijo no es importante que Christopher sea el dentista es importante que él sea un seguidor de Jesús mi madre sabía que cuando se trata de sus hijos no hay nada más importante que seguir a Jesús pero honestamente yo no estaba tan feliz de esa decisión ella no estaba de mi lado, yo sentí, ella estaba del lado de la escuela entonces yo me alejé de ellos, me alejé de Chicago y me fui a la ciudad de Atlanta, Georgia y ahí yo me convertí en un reproductor de drogas en ese estado y vendía drogas a mucha gente y tenía encuentros sexuales con muchos, todos los días y porque de acuerdo al mundo yo tenía todo, dinero, sexo, drogas y las drogas y yo había intercambiado la verdad de Dios por una mentira y comencé a adorar la creación en lugar del creador porque en mi mundo yo me había convertido en Dios mis padres no tenían idea de que yo usaba drogas pero ellos sabían que mi necesidad más profunda era conocer a Jesús como mi Señor y Salvador entonces ellos intentaron hablarme del amor de Cristo y yo no quería nada que ver con eso vinieron a visitarme una vez en Atlanta y yo los corrí antes de que mi papá se fuera fue interesante que no me estaban ceremoniando no me estaban diciendo que estaba viviendo en pecado yo sabía lo que ellos creían pero simplemente el hecho de que Dios había transformado sus vidas tan radicalmente que ellos radiaban a Jesús eso era ofensivo para mí y les dije que se fueran ni siquiera les di una oportunidad de llamarle a alguien para que viniera por ellos antes de que mi papá se fuera él me dio algo era su primera Biblia tenía notas en los márgenes y estaba viejita y yo le dije a mi papá yo no quiero tu Biblia me la dejó ahí en la cocina y se salió por la puerta y en cuanto se fueron yo agarré la Biblia a mi papá y la tiré en el bote de basura yo no quería nada que ver con Dios absolutamente nada que ver con la Biblia y después de esa visita era más que obvio para mis padres que yo ya no tenía esperanza pero mis padres se comprometieron a no enfocarse en la desesperanza sino en las promesas de Dios y junto con más de 100 guerreros de oración de su iglesia y su estudio bíblico ellos comenzaron a aclamarle a Dios por mí mi madre comenzó a orar una oración vieja Dios haz lo que sea necesario lo que sea necesario para traer a este hijo pródigo de regreso a ti en su desesperación ella ayunó cada lunes por 7 años y una vez ayunó por 39 días por mí ella pasaba horas cada mañana en su clóset de oración arrodillada leyendo la Biblia aclamándole a Dios intercediendo por mí y por muchos otros más ella sabía que iba a tomar solamente un milagro para traer a este hijo pródigo al padre yo salí de la prisión esta lista de bendiciones era más larga más grande que ella de ambos lados tres días después yo entré a mi bloque de celda y pasé por un bote de basura y honestamente yo estaba haciendo todo lo que podía para mantenerme cuerdo piensen de esto obviamente yo no quería estar socializando con la gente mala con los criminales y pasé por este bote de basura y volteé a ver la basura y pensé esta es mi vida yo soy de la una suburbio de Chicago de clase media alta mi padre tiene dos doctorados yo estaba tres meses decidir de recibir mi propio doctorado ya había cumplido pero ahora me encontraba entre criminales comunes basura cabizbajo iba a pasar ya ese bote de basura pero había algo arriba de la basura me acerqué lo agarré y era un nuevo testamento de Gedeón tomé ese nuevo testamento me lo llevé a mi celda y lo abrí y por primera vez yo leí todo el evangelio de Marcos esa noche pero déjame decirte yo no estaba pensando esta es la palabra de Dios y claro que no estaba pensando esta es una respuesta yo estaba pensando tengo mucho tiempo en mis manos y necesito un pasatiempo pero ya saben muchos de ustedes que lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias no es solamente tinta sobre papel lo que tenemos en nuestras Biblias damas y caballeros es el mismo aliento de Dios y es poderoso y es más filósofo que cualquier espada de doble filo que puede cortar y penetrar en cualquier corazón y exponer nuestro nuestro pecado y rebelión y yo pensaba que las cosas no podrían empeorar pero estaba equivocado un par de semanas después me llamaron a la oficina de la enfermera me pusieron las esposas yo entré a la oficina de la enfermera ella cerró la puerta me sentó y no podía sacar las palabras ni siquiera podía verme los ojos entonces ella se resignó y escribió algo lentamente en un papel y luego me lo deslizó yo volteé a ver hacia abajo y vi un símbolo y tres letras y decía positivo al VIH los días después de eso fueron oscuros y de mucha soledad yo fui sentenciado a seis años que es mucho mejor que diez años a cadena perpetua pero la noticia de mi estado de VIH se sentía como una sentencia de muerte una noche yo estaba acostado en mi cama estaba contemplando el desorden que había hecho en mi vida y estaba acostado y luego volteó a ver la litera que estaba arriba de mí había graffiti profanidad y símbolos de pandillas pero luego alguien escribió algo en una esquina y decía si estás aburrido lee Jeremías 29 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza ves en el punto más desesperanzado de mi vida el Señor está utilizando estas palabras de un profeta que escribió hace miles de años a un profeta a una nación de Judá para decirme que si Dios tenía un plan para Judá que estaban exiliados que se habían revelado él podía tener un plan para mí yo no tenía idea cuál iba a ser ese plan y a dónde me iba a llevar pero Dios me dio suficiente fe y fuerza para pasar ese día y el siguiente y el siguiente y el siguiente mi transformación fue gradual me gustaría decirte que ese momento yo me arrodillé y dije la oración de salvación y luego todo después de eso fue perfecto ya no había problemas pero eso no es la verdad ahí Dios comenzó a traer convicción a mí para mis ídolos y eran muchos y el más obvio eran las drogas pero dentro de un par de meses Dios me libró de esa adicción Dios seguía trayendo el tema otros ídolos y había una sola cosa que yo sentía que no podía soltar mi sexualidad yo estaba leyendo pasajes tres en el antiguo tres en el nuevo testamento que condenaban esta parte central de quien yo pensaba quién era mi sexualidad entonces fui con un capellán porque yo necesitaba preguntarle a alguien que había estudiado la biblia que había ido al cementerio llega al seminario el capellán y para mí para ser sorprendido el capellán me dijo la biblia no condena la homosexualidad y de hecho me dio un libro explicando ese punto de vista entonces piénsalo con mucha curiosidad yo agarré ese libro esperando que yo pudiera encontrar una justificación bíblica para las relaciones del mismo sexo tenía ese libro en una mano y la biblia en la otra y déjame decirte de una perspectiva humana yo tenía toda razón en el mundo para aceptar lo que ese libro afirmaba para yo justificar la forma en que había estado viviendo pero el Espíritu Santo de Dios que vivía en mí trajo convicción a mí que esas afirmaciones de ese libro eran una distorsión clara de Dios y su palabra ni siquiera pude terminar el libro y se lo regresé al capellán lo cual significaba que acudía a la Biblia solamente y leí cada versículo cada capítulo cada página de las escrituras buscando la justificación todo lo que yo quería es solamente un versículo solamente una pequeña prueba de que podría tener una relación monógama del mismo sexo y leí de pasta a pasta la Biblia varias veces tenía tiempo y busqué y busqué y busqué y no podía encontrar nada entonces yo me encontré en una encrucijada en este punto que tenía que tomar una decisión abandono a Dios y su palabra vivo como un hombre gay buscando una relación monógama del mismo sexo y al dejar que mis atracciones escuchen esto dejar que mis atracciones sexuales dicten no solamente quién soy yo pero también cómo vivo o abandonos la idea de una relación del mismo sexo como al darme libertad de la sexualidad no dejar que mis deseos controlen quién soy yo y vivir como un seguidor de Jesucristo y por la gracia de Dios a Jesús mientras los días y las semanas y los meses de abstinencia pasaron yo me di cuenta que mi sexualidad no debe de ser el núcleo de quién soy yo yo me había dicho a mí anteriormente Dios me ama incondicionalmente y sabemos que esto es cierto pero como pecadores a veces queremos solamente agregarle a la verdad de Dios yo le agrego entonces Dios no quiere que yo cambie al igual algunos de tus amigos pueden decirte Dios me ama como soy así que déjame solo pero después de leer la Biblia yo me di cuenta de que el amor incondicional no es lo mismo que la aprobación incondicional de mi comportamiento se los puedo decir una vez más el amor incondicional no es lo mismo que la aprobación incondicional de mi comportamiento mi identidad no debe de ser definida por mi sexualidad mi identidad debe estar centrada en no en mis deseos no es ser gay mi identidad no es ser ex gay ni siquiera es heterosexual porque mi identidad como hijo del Dios viviente debe de estar centrada en Jesucristo solamente Dios dice sean santos porque yo soy santo sabes antes de ser cristiano yo pensaba que para ser cristiano yo tenía que convertirme en heterosexual ahora que significa eso significa solamente que ser estar atractivo sexualmente al sexo opuesto de hecho pensé entre más atracción tenga al sexo opuesto entre más mujeres me atraen sería más cristiano pero aún me di cuenta si aún no los hombres que tienen eso tienen que correr de la tentación y resistir al pecado entonces la heterosexualidad es la dirección correcta pero no es la meta correcta pero piensa esto Dios nunca nos manda decir sean heterosexuales porque yo soy heterosexual tampoco dice sean homosexuales porque yo soy homosexual ambos son las categorías equivocadas pero Dios dice sean santos porque yo soy santo entonces lo opuesto de la homosexualidad no es la heterosexualidad esa no es la meta correcta lo opuesto de la homosexualidad es la santidad de hecho el opuesto de todo pecado es la santidad y tienes que enfocarte en eso y comencé a llenarla hasta que llegué a la conclusión que necesito referencias no de cualquier persona pero de personas que me conocían como cristiano por lo menos un año yo tenía muy pocas opciones dentro de la prisión pero pude pedirle al capellán de la prisión a un guardia y otro recluso para darme una referencia entonces increíblemente me aceptaron y fui liberado de la prisión en julio del 2001 y comencé la escuela en agosto del 2001 entonces imagínense la sorpresa de mis compañeros de clase cuando les respondí la pregunta ¿qué hiciste este verano? me gradué en el 2005 de Moody obtuve mi maestría en el 2007 y luego mi doctorado en el 2014 y luego tuve la mejor oportunidad el más privilegio más grande de toda mi vida es escribir un libro con mi madre se llama saliendo de un país lejano el viaje de un hijo gay hacia Dios la búsqueda de esperanza de una madre quebrantada lo escribimos junto ella escribió el capítulo 1 yo el 2 y ella todos los nones yo todos los pares y queríamos nosotros decirles de nuestra propia voz cómo pueden tener la misma situación dicha de dos diferentes perspectivas un padre y un pródigo pero la belleza es que esto nos unió a nosotros y de hecho este libro ahora se utiliza como un libro de texto en algunas escuelas cristianas ¿pueden creer esto? mi testimonio ahora es un libro de texto pero tiene sentido porque escuchamos esto muchas veces nuestros hijos escuchan todas estas historias oh estoy tan feliz ya finalmente puedo abrazar quien soy yo realmente escúcheme por favor a Dios no le importa tanto nuestra felicidad a Él le importa más nuestra santidad no puedes ser feliz si no eres santo y yo he leído toda la Biblia muchas 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 veces ni una sola vez la palabra de Dios Dios nos llama a abrazarnos a nosotros mismos es lo opuesto nos llama a negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús sabes yo estoy muy convencido que el trabajo que el trabajo de la educación sexual no le pertenece a las escuelas públicas amén sabes quien tiene esa responsabilidad quien tiene esa responsabilidad padres y sabes quien más abuelos porque tienen mucho tiempo algunos de ustedes dicen no no pero la verdadera razón es la siguiente abuelo o abuela piensa que cuando cuando tú eres pequeño o cuando eres un adolescente ¿cuánto escuchaste a tus padres a esa edad? tú y tus compañeros quizá ove abuelo o abuela tú tienes más oído de tus de tus nietos que los padres tienen estamos aprovechándonos de esto o lo estamos algunos estudios que hay para iglesias que hay para las escuelas cristianas pero no no debe ser los lugares principales debe ser para casa para padres y adolescentes para abuelos y adolescentes pueden escanear este código QR o ir al sitio web holysexuality.com y esperamos al principio del 2023 este currículum de videos va a ser lanzado va a tener animación va a ser alta calidad para mantener a los niños enfocados tenemos que ser proactivos en ser esto porque no podemos permitir que el mundo continúe confundiendo a nuestros hijos estamos tan emocionados por esto y esperemos que tú también porque el silencio ya no es una opción tan increíblemente Dios nos ha regresado identifiquen como gay y no se dicen cristianos el día de hoy alguien puede decir yo puedo ser gay y cristiano alguien puede decir yo puedo estar casado y está bien algunos dicen no esto es quien soy yo pero tengo que vivir sin tener sexo en el resto de mi vida Dios nunca me podría cambiar necesitamos recordarnos de que la realidad es que el 70% de los americanos dicen que son cristianos sería genial si eso fuera realidad tenemos que ver la forma en que ellos viven si sus vidas se alinean con el evangelio entonces hablaremos de eso en un segundo pero primero vamos a hablar acerca de los cristianos que son homosexuales o tienen atracciones al mismo sexo después de este fin de semana si tú tienes un buen amigo que confía en ti y te confiesa tengo problemas con mi sexualidad número uno lo que tienes que hacer es darle las gracias agradecenles porque confiaron en ti con este asunto tan privado y personal te dicen mucho que ellos confiaron en ti entonces no te asustes pero diles que no están solos porque finalmente todos estamos en esto juntos hay esta mala percepción de que personas como yo o personas que tienen una atracción al mismo sexo tenemos una cruz más grande que cargar he escuchado esto mucho sabes que personas como tú son una de las personas más santas que yo conozco no Jesús nos dice lo que significa seguir a él niégate a ti mismo levanta la cruz y sígueme no dice aquellos que tienen atracción al mismo sexo tomen su cruz y sígueme no no dice cualquier persona que siga a Jesús nos debe de costar todo y si no nos ha costado todo quizá has estado siguiendo al Jesús equivocado porque cuando nosotros nos rendimos y renunciamos a todo encontramos nuestra identidad en Cristo y felicidad que perdura amén y entonces luego tenemos que asegurarnos que nuestra identidad está en Cristo no nuestra sexualidad esto no es quién soy yo aún todos ustedes que no tienen atracción al mismo sexo no se identifiquen ustedes mismos como heterosexuales nunca debemos de basarnos en quienes somos basándonos en nuestros deseos sexuales o cualquier deseo nuestra identidad debe estar en Cristo solamente número cuatro sean realísticos no den ningunas expectativas que no son verdad no digas voy a hablar por ti si te va a quitar lo gay la oración es importante pero eso no te va a quitar los problemas no es fácil seguir a Jesús pero vale la pena número cinco no se enfoquen en lo externo como caminan las personas como hablan lo que sea eso no es tan importante como un cambio verdadero del corazón queremos ver un cambio de adentro hacia afuera no de la otra manera y por último necesitamos animar a las personas a que se profundicen sus relaciones en el cuerpo de Cristo ya sea si eres casado o si eres soltero lo que yo necesito más como un hombre soltero necesito encontrar que Cristo me proporcione felicidad pero también necesito el cuerpo que tú enviaste a tu hijo Jesús a morir por mí y yo creo que Él resucitó en el tercer día para que yo pueda decir lo mismo que León que yo no estoy muerto pero estaré más vivo que nunca antes pero hasta ese día oh Señor hasta el día que Jesús regresa ayúdame a vivir lleno de ti ayúdame a amar a Jesús más que la vida en sí en el nombre poderoso de Jesús es el que oramos el pueblo de Dios dijo Amén 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 Gracias.